Hoy en Momentos de Gloria estamos en Corso, Buenos Aires, una de las zonas más comerciales y más populares del centro de Milán. Hoy es domingo, está todo absolutamente abierto, son aproximadamente las 6 de la tarde, hace un día estupendo y la verdad es que la calle está en su máximo apogeo. Me parece una zona muy interesante para disfrutar, sobre todo un festivo en Milán, porque además de su estupenda oferta comercial, tiene para mí una de las librerías mejores de la ciudad, así como uno de los teatros especializados en teatro contemporáneo más interesantes. Ahora mismo tiene en cartel una obra de Dostoyevsky, Karamazov, que está adaptada por el famoso director de escena argentino César Brie, el reconocido director de escena argentino César Brie, que posteriormente vamos a tenerlo, pero no quería dejar de compartir con vosotros el ambientazo de esta calle que si estáis un domingo cualquiera en Milán podéis disfrutar. A ver si os gusta.